El Reishi es un hongo adaptógeno con diferentes beneficios para la salud. Quédate porque hoy te voy a compartir 6 beneficios de este hongo tan particular. 1. Ayuda a modular el estrés ya que puede regular el cortisol, que es la famosa hormona del estrés. 2. Tiene un efecto analgésico. 3. Tiene un efecto antiinflamatorio. 4. Tiene un efecto antioxidante. 5. Podría ayudarte a regular los niveles de glucosa en sangre. 6. Te puede ayudar a mejorar la concentración y también la memoria. Recuerda que la suplementación debe de ser siempre individualizada y guiada por un profesional, ya que se deben de considerar las contraindicaciones, la dosis y el tiempo de uso. ¿Y tú? ¿Te has suplementado con el Reishi o habías escuchado hablar ya sobre los adaptógenos? Si quieres más información puedes encontrarme en Instagram como anaisrogi.nutricion.